Estamos llegando a Estipalia, al condeo del Ibadi, allí se puede ver el pueblo. Y al final hemos tomado otro rizo más, vamos con dos rizos en la mayor y con la trinqueta, porque ahí la verdad hay unas ráfagas muy fuertes aquí en esta zona. Y nada, finalmente he sacado la trinqueta y muy bien, vamos ya llegando. Más información www.feyyaz.com Y la rueda de la mar. el barco como os puse en el otro vídeo está configurado como un cúter o sea que lleva una trinqueta y un genova bueno en este caso un yankee que es un genova más pequeñito y claro para poner la trinqueta pues se necesitan las burdas que son estos cabos de aquí que crean tensión en el palo al contrario justo en el estalle de trinqueta para que el palo no flexione y no corra peligro entonces hay que cazar siempre la burda de barlovento y ahí vamos pues hay unas ráfagas cerca de 30 nudos cerca de los 30 nudos bueno con la trinqueta vamos estupendamente la verdad vamos hemos bajado un poquito la velocidad y vamos a ocho nudos y al final casi a ocho nudos y ahora pues vamos a cinco o cuatro y me entre cuatro y medio y cinco nudos pero nada muy tranquilos muy bien fenómeno y